La ventaja que se tiene justamente en el marcador, se levanta el brazo, el árbitro dice ¡Haga la señores! Jueguen, está robando la pelota, movió el Querétaro El conjunto de los gallos que aquí tiene la pelota jugando hacia el frente, esta puede ser Aquí está el disparo que estaba haciendo Pues el Keco, aquí está Méndez, avanza la máquina, servicio para Elías Esta puede ser, la tiene Elías buscando el disparo, ¡lo realiza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a lazo! ¡Hay que pegarle a la pelota! ¡Hay que pegarle con magia! Y lo hace extraordinario Elías Hernández En los sabaditos ya frescos que se tienen de Liguilla en Televisa Deportes La van a dejar solo para Zambezo, que toma su vuelo ¡Le pega directo! ¡Chuy! ¡Corona! ¡Vete los brazos ahí! La pelota aquí donde hay que buscarla, Villalba en el centro La deja pasar Y viene con Méndez, comprendes, Méndez va avanzando, disparo, rebota el balón, se termina doliéndole Ahí, Méndez todavía sigue siendo de Cruz Azul, centro, que tapa Volpi Y viene la extraordinaria salida, el pelotazo es bueno Esta es de Méndez, 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 tiro Movimiento en el área, Keiko la está poniendo ahí en esa zona Vamos a ver, Alvarado la está recibiendo en esta zona, acompaña Méndez, vaya carrera de Méndez Sigue Alvarado, se animó En cortito para la salida, posteriormente, que hace llegar la pelota Elías se va a animar, Elías sí, sí se animó después del golazo Que hizo es el, el que casi por, que con notario cobra todos los, los balones Luego el balón, que está rebanado el cabezazo al palo Uy, pero cómo no entró esa pelota La pelota, porque si no Romo hace un quiquinazo Parece que sí la saca de... Ah, sí, 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 sí Sí, es gol Lo protestó de inmediato Camilo, fue el primero Camilo fue el primero Lalo Grisio Van a dar gol, ustedes se tranquilos Sí, claro Van a dar gol Ahí está, ahí está, efectivamente, el gol del Querétaro Aquí el 1-1 de Gallos Blanco Un empujón anímico Keiko Villano metiendo el servicio a segundo palo Y luego el disparo de volea que termina en las manos de Chuy Corona Pero la liguilla, entró Santos en aquella ocasión Cierto, cierto Es el cabezazo que se va desfiando de la portería de Thiago Volpi La club va a pelearla como es su costumbre No hay falta, dice el árbitro, entregando al centro Aquí está el piojo, puede extender El piojo lo hace Aquí aparece de nueva cuenta Edgar Méndez Esto parece falta, sí, señores, falta ¡Penalty! La zancadilla clara después de la escapatoria Querétaro, para mí tampoco existe falta Es una manera correcta de jugar el balón Dura pero no cochina, muy subbolera Yo creo que todo va a quedar en que no va a ser penal Y no va a ser amonestación, es mi punto de vista Sí, la otra la estábamos revisando nosotros, no el VAR A ver, vamos a ver, ahí está el árbitro El tema es donde renuda, ¿no? Para ver qué es lo que va a marcar falta de Caraglio ¿A dónde va? Marcó falta Marcó falta junto a la banda Sí, correcto Para él sí es falta de Caraglio Para él fue falta No, de acuerdo, de acuerdo Para él fue falta Sí, si aplaudimos la labor Bueno, te dejo... Sí, porque aquí viene el servicio en corto Entraba caminando hacia la portería Luego el pase hacia atrás y ya... Salvo Pumas o América puede jugar contra quien sea Cruz Azul en este momento Correcto, buena observación, sí Aquí termina el partido Cruz Azul después de cinco años y medio está en la semifinal